Mejía siempre buscará a Espinosa por ese flanco. Mejía. Acompaña Andrés Ibargüen. Esto pedía la jugada. Diagonal para superar. Buen pase llegarán a ese rebote. Para recibir y rematar a la portería. Golazo. Gol. Gol de Atlético Nacional. Marlos Moreno. Pero quién más sino él. Marcado con la blusa 29. Minuto 44 de la etapa inicial. Nos dice que Huracán lleva cero. Atlético Nacional 1. Marlos Moreno. El protagonista del gol en Fox Sports. Claro, era la radiografía del partido. Un Atlético Nacional intentándolo en transiciones. Se favorece de este rebote. Para que la pelota le quede ahí. Puede tener un buen control. Que primero. De Mejía. Enríquez. Alexander ahora. Para Fáliz Díaz. Bien por Sebastián Pérez. No se complicó. Desprendió otra vez. Para Marlos. Cómo limpia el camino. Arriba la espera. Orlando Berrío llegará. Para rematar. Ahora sí. Ahora sí. Orlando. La bola al fondo de la portería. Gol. Gol. Orlando Berrío. Gol. De Atlético Nacional. Esa bola al fondo de la portería. Pero quién más sino él. Orlando Berrío que ingresó para la segunda parte. Camisa 28. Él es el protagonista del gol en Fox Sports. No quiero condicionarlos. Pero el pase que puso allí Marlon Moreno. Cómo limpió la jugada. Después de que intentó hacer preso. Recuperar la pelota Huracán. Pero ya es un equipo demasiado jugado. Parte de la misma línea. Orlando Berrío. Elude muy bien al arquero que ya había salido tarde ante la intención. La peruana. Puede estar aquí la posibilidad para el equipo colombiano. Cero, cero la cuenta. Guerra que cobra el frentazo por allí. A media centro de Bocanegra. Con la zona de la área. De la zona del marco. Golazo. Gol. Gol. De Atlético Nacional. De Medellín. Sánchez de cabeza. Pero quién más sino él. Minuto. 12 de la etapa inicial. Cobro de guerra. Y Sánchez. El defensor con la 26. Davidson su nombre. Nos dice que ya Nacional tiene uno. Sporting Cristal de Perucero. Él es el protagonista de Colen Fuxbol. No solo picante. También explosivo Atlético Nacional. Y atento en el rebote. En la segunda jugada acá de Bocanegra. Que nos da por perdida esa pelota. En fracción. Pero ya recupera rápidamente Atlético Nacional. Con Marlos Moreno. Pasando al ataque otra vez. El jugador colombiano. Buscará a Ibarbo. Ángulo incómodo. Marlos. Qué buena pelota. Para Copete. Terminarán. Golazo. Jonathan Copete. Gol. De Atlético Nacional. De Medellín. Qué fácil lo hace ver. Con esa definición bonita. De Jonathan Copete. Pero quién más sino él. Camisa 16. Minuto 32 de la etapa inicial. Atención con Díaz. Conexión para Pérez. La protege. Giro completo. Maravilloso para Sherman Cárdenas. Que brinda apoyo. Bien por Marlos Moreno. Fabrica el tercero Nacional. Arranca Ibarbo. Marlos. Golazo. Es el salto de calidad en Atlético Nacional. Pérez. Pérez. El de los hilos. El que dirige esta orquesta. Después aparece en escena. Proponiendo la pared. Domina todo Atlético Nacional en materia ofensiva. Ahora Farid Díaz. Se escapa. Descontaba Murillo. Viene Farid. Buena jugada. Arranca propone. Pase al medio. Viene buscando para Boca Negra. Remate con derecha. Golazo. Golazo. Daniel. El travieso Boca Negra. Gol. Golazo. De Atlético Nacional. Golazo. Golazo de Boca Negra. Derechazo. Implacable a la portería. Pero quien más sino el cambio de perfil. Soltó ese derechazo. La pelota que venía picando sobre Cruz. Se agarra la punta. Se le asoma. Ibarbo. Por la zona superior. Ataca Nacional. A ver Ibarbo. Pondrá el centro para Copete. Bueno. Enganche. El zanco largo. Toca. Marlos. Golazo. Marlos Moreno. Golazo. Te bajaste. Gol. Golazo. De Atlético Nacional. Golazo. Sí, señores. Marlos Moreno. Minuto 60 de este compromiso. Minuto 60 de este compromiso. Después del primero. Se aumenta el marcador para Atlético Nacional. Pero quien más sino él aquí. El hombre de la blusa 29. Para contarnos que ya Nacional tiene dos. Peñarol cero. En el estadio Atanasio Girardot. Marlos Moreno. Marlos Moreno el protagonista del gol en Fuchsburg. El freno. Saliendo el central del Atlético Nacional. La viene pidiendo en el medio Pérez. Apenas la venía para Pérez. Atención. El envío vino para Ibarbo. Le pegó al arco. Gol. 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 Del Atlético Nacional. Víctor Ibarbo. Ibarbo apareció para definir ante la salida de Gurusiaga. Pidieron una posición adelantada. Siguió y en definitiva pateó la pelota dentro del arco. Para rematar el jugador del equipo colombiano. Una pelota filtrada notablemente al centro. También está Boca Negra. Después de pegar Boca Negra. Aquí viene Boca Negra. Atención, el envío tiró golazo. Gol. Gol. Gol del Atlético Nacional de Medellín. Que digo gol. Golón. Golazo impresionante. Boca Negra. Deja con la boca abierta a todos los hinchas de Peñarol en Montevideo. Y exactamente a los 45 minutos decreta el segundo tanto para el equipo colombiano. No la atajaban ni tres arqueros juntos y que la pasaron en cámara lenta. Sí, nos engañó a todos. Pensamos que iba a ir Copete, pero Boca Negra la acarició. Hernández. Mejía. Bueno, atenti, eh. Atención. Arranca dominando Barrío. Lo tiene, enganchó. Tiró. Está gol. 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 Del Atlético Nacional de Medellín. Orlando Barrío apareció picando el vacío. Si Peñarol entregaba posibilidades. Si el Atlético Nacional de Medellín encontraba espacios. Podía perfectamente llegar a suceder esto. Gana Atlético Nacional de Medellín. Notable definición de Berrío. 3 a 0 el equipo colombiano en Montevideo. Una fotocopia del primer gol. Muy bien metido el pase filtrado. Era un equipo que tiene un gran funcionamiento colectivo, hay que decirlo muy claramente. Otra vez el envío, el medio, el remate, el arco, gol. 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 Gol del Atlético Nacional. Ruiz, el recién ingresado Ruiz. Lucas Ruiz acaba de decretar el cuarto tanto para el Atlético Nacional de Medellín. Que vuelve a ganar de 4 a 0 a Peñarol aquí en el Estadio Centenario. Una concluyente victoria del Atlético Nacional. Números perfectos para el equipo Paisa. Goleado hay durísimo. Dirección al gol. Busca la portería Ibarbo, señoras y señores pendientes. Porque estará aquí el equipo colombiano con esta posibilidad penal. Pinta el jueves venezolano Soto. Arranca Ibarbo, le pegó la bola al fondo de la portería. Gol. Gol. De Atlético Nacional. Cobro de pena máxima, perfecta ejecución. Pero quién más sino él. Camisa 14. Víctor Ibarbo al minuto 12 de etapa inicial. Es el protagonista del gol en Fox Sports. Gana Nacional en Perú un tanto por cero. Da la señal José Argote. Ahí viene Ibarbo. Gol. Gol. De Atlético Nacional. Marcó Víctor Ibarbo. Desde el punto de penalti. Arriba para Alejandro Guerra. La tiene el lobo. Adelantando Guerra. Qué buena acción de Atlético Nacional. Ojo, Guerra, Guerra, Guerra. Gol. 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 De Atlético Nacional. Gol de Alejandro Guerra. Llegó el gol del lobo. Llegó el gol del mediabundo de Atlético Nacional. Él inicia la acción. Combina con Orlando Berrío. Que le deja la pared. Gana el empate por ahora. Marlos. Qué buena acción de Marlos. Se mete en el área. Cae al suelo. No hay nada. Guerra. Gol. 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 De Atlético Nacional. Repite Alejandro Guerra. Gol. Gol. Falló una acción clarísima. Esta fue la primera que tuvo en el partido. Pero luego no ha perdonado. Como si fuera un killer. Le cayó la pelota dentro del área. Después. Desacción de Marlos Moreno. Continúa la jugada. Dispara Guerra. Se gira. Buena acción en la banda derecha de Berrío. 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 Se va solo. Continúa Berrío. Lo toca hacia el medio. ¡Oh, qué pose de Ibargüez! El balón en la izquierda. Copete. ¡La pica! 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 ¡Gol! 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 ¡Qué golazo para cerrar el partido! ¡Qué verdadera maravilla! Ahora sí que se acaba esto. Y es una jugada digna. Del que durante la fase de grupos. Se ganó merecidamente el calificativo. De mejor equipo de la Copa Libertadores. Una contraconducida de manera sensacional. Nada, dice el juez. Sale Davison Sánchez. Boca Negra. Urge el empate para Alberto Laga. Pelota para Berrío. Quedó de espalda la pelota Villagra. La busca Berrío. En cara Berrío. Se quiere filtrar. No puede. Marca Musto. Insiste Berrío. Centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! Del Pais a gol de Atlético Nacional. Gol verdolaga. Le igual a Magnely Torres. Entró frío Villagra. Los debordó fácil Berrío. Y empuja al gol. Magnely Torres. Uno a uno. Los dos partícipes de la jugada previa son los que entraron en el primer tiempo. Quita lícitamente Alexander Mejía. La rescata a Boca Negra. Torres. Mete para Moreno. Donati. Moreno. Llega para el gol. Guerra. ¡Gol! 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 ¡Gol verde! Gol de guerra. Gol de Atlético Nacional. Lo da vuelta el Paisa. Lo hizo el labito guerra. Una jugada bien elaborada. 49 de 51 como mínimo. Después el árbitro puede hacer jugar más. Aquí está Enríquez. Ibargüen. Lo encara Ibargüen a Gil Romero. Siempre Ibargüen. Queda por el piso Salazar. Centro de Ibargüen. Espera Enríquez. Sosa que va. ¡Gol! 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 De Atlético Nacional. Gol de Berrío. El tercero. Lo hizo Orlando Berrío. Y Atlético Nacional avanza. Será semifinalista de la Copa Bristol Libertadores. En un final. Imborrable en la memoria de cualquiera. La tenencia de la pelota le pertenece a Atlético Nacional. Y ahora sí lo que reclamaba Aristizaba. La pelota al pie. Toques en corto. Administrando la ventaja que tiene. Desde la cantidad de hombres en cancha. Viene Sánchez. Manejando la Magnelli. Todo reciclo central. Dovinio de la bola. Para el conjunto antioqueño. Magnelli. Guerra. Qué buena pelota para Marlos Moreno. Sebroquiloso. O Pablo. Llegará Magnelli. Pelota de Borja. El remate que se va al fondo de la portería. Golazo. Gol. 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 Lazo. De Atlético Nacional. Miguel Ángel Borja. Pero quién más sino él que se estrena con la casaca 23. Radio Colombia inmediatamente para comentar. Desmenuzar. Analizar lo que ha pasado. Por ahora con este compromiso. De Sao Paulo 0 Nacional 1. Anotación de Borja. Minuto 37. Y puede estar aquí. Otra expedición más que inicia guerra. Con ese pase que proponía el jugador Magnelli Torres. A ver Magnelli. Buscará la parte interior. La cruzó en diagonal. Marlos para Borja. Remate con zurda. La bola. Al fondo de la portería. Pero qué golazo. No. Definitivamente es Borja. Gol. De Atlético Nacional. Pero quién más sino él. Miguel Ángel Borja. Minuto. No pudo salir preciso Centurión. La pilota la metían. Larga para Borja. Se viene Borja buscando el empate. Borja. ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Nacional empata Borja señores a los 15 minutos del primer tiempo. Nacional 1. Sao Paulo 1. Qué pelota le metieron. No pudieron cerrar ese pase. Ese pase vertical. Una pelota perdida. Caleri se tiró al piso. No la alcanzaron. Qué pase. Este. Después pone el cuerpo. Lo impone. El cierre llega desde lejos. Así va. Se adelanta Borja. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Nacional! Lo hizo Borja de penal. 32 y medio. 2-1 Atlético Nacional. No se la rima a nadie. Todo la quiere larga. Por eso tira pelotazo. La pelota la mete por bajo para Borja. Mina que lo estorba. Sigue Borja. Borja que va. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Nacional! Señoras y señores. La costumbre para el conjunto colombiano de Berrío ahora convirtiendo el primer gol. Señores, uno para Nacional. Es el dueño inclusivo de la pelota parada en Nacional. Frontal o de costado. Marca hombre al respeto con su gran equipo que es independiente del Valle. A ver si la tira a un borde. La tira por el centro. Mina está agarrado con al final. Es el centro. ¡Mina! ¡Pegó en el palo! Borja. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Borja! Borja de media vuelta cuando Mina casi hace la histórica proeza de sacarla de chilena. El palo favorece a Borja y toma el rebote para poner 1 a 0. Nacional 1. 0 independiente lo hizo el goleador, el popular Borja. Tomó revancha rápidamente Borja. Lo fusiló. Se presentía el gole, se presentía. Arrancó con dinámica. No encontraba las respuestas independientes del Valle. Vamos a ver, no hay offside. En el momento Mina que le erra literalmente a la pelota. Sigue el viaje. Son el peso exacto de la gloria. Aquí está. La Valle va a estar Enríquez. Enríquez. Nacional Campeón de América. Atlético Nacional Campeón de América. Por segunda vez en la historia de la Copa. 89 y este año Nacional Campeón. Que comenta para iniciar... ...